Gracias mi estimada Milagros por la observación estaba conversando con ustedes de la situación de las buenas noticias y entre el micro, el audio y los chas de los compañeros se me pasó muchas gracias por hacerme recordar mi estimada Milagros bueno, continuando les decía que el periodo Tinita su capital la famosa ciudad Tinis ahora ya no va a ser Tinis la capital la capital va a ser la ciudad de Memphis por eso muchachos ¿cómo se va a llamar el siguiente periodo? ¿qué periodo le sigue al Tinita? pues el periodo Menfita el periodo Menfita si usted recuerda el medio geográfico de Egipto Memphis está en la parte norte donde desembocaba el delta del Nilo por lo tanto donde está la parte más ancha del Nilo en otras palabras la parte más productiva de Egipto ya profe va acá ahí está el periodo Menfita aquí está Memphis y como Memphis está al norte nosotros ya sabemos que eso se llama bajo Egipto ya lo hemos explicado en clases pasadas pues acá aparecen faraones como por ejemplo Soser que no te compliques la vida en los libros lo puedes encontrar como Soser con Z o Soser con D-J son traducciones no te compliques la vida este señor tuvo un arquitecto conocido como Imhotep ¿no? sí el que es usado en la momia pero obviamente recuerda que la momia es una película no es un documental tenga bastante cuidado con eso las películas tienen fin de entretenimiento fin comercial entonces muchos alumnos que quieren aprender historia viendo una película algunas referencias podrás sacar seguramente pero no tomes en forma pues literal lo que se expresa en las películas ya cuidado por favor sí porque si no hago la aclaración luego me preguntan por Atsunamón sí listo entonces el arquitecto se llamaba Imhotep el arquitecto Imhotep voy a colocarlo en el chat mi estimada Alexa ahí está Imhotep ya lo colocamos en el chat entonces Imhotep fue el responsable de diseñar la primera pirámide en Egipto que es la que usted puede visualizar aquí ahí está esta pirámide te puedes dar cuenta no es una pirámide clásica no es una pirámide lisa sino es una pirámide escalonada ¿no? esta pirámide se encuentra en la localidad de Saqqara ¿no? por eso le llaman pirámide de Soser o pirámide en Saqqara ¿no? listo luego la evolución de las pirámides nos llevan a las famosas pirámides lisas o pirámides clásicas como la que usted puede ver aquí ahí está ¿no? lo que usted está apreciando aquí es la pirámide de Keops la pirámide de Keops voy a colocarle Carlos en el chat la ubicación de la pirámide de Soser estaba en la localidad llamada Saqqara ¿ya? ahí está muy bien Keops y los siguientes faraones le van a poner sus nombres respectivos a las pirámides clásicas ¿no? Kefren y Miserinos estas tres pirámides están en una planicie ¿no? conocida como Gizet o Giza entonces es común que en los libros usted encuentre eso ¿no? pirámides de Gizet o pirámides de Giza ahora más que la ubicación de las pirámides lo que nos interesa es interpretar la importancia de las pirámides eso es lo que nos debería interesar ¿ya? en un ciclo de colegio o en un ciclo de verano la motivación de los chicos estaría pues tratando averiguar cuánto mide una pirámide cuánto pesa una piedra y es que lastimosamente es la información que se le suele brindar a los alumnos ¿ya? en clase Carlos ahí puedes ver en el material el nombre que me está preguntando las pirámides de Giza ahí está ya les decía entonces muchos profesores dan esos datos curiosos ¿no? la pirámide mide más de 136 metros de alto cada piedra pesa entre 12 y 20 toneladas entonces acostúmbrese de que en el examen de la misión de San Marcos los datos ya no te los van a pedir te los van a dar más bien y tú tienes que interpretar la información entonces por ejemplo si a mí me preguntan ¿qué expresan las pirámides? pues expresan muchas cosas por ejemplo en el punto de vista ideológico la creencia en la vida después de la muerte profesor ¿por qué? porque son tumbas y recuerda que los egipcios practicaban la momificación ¿y para qué? para conservar el cuerpo ¿para qué? para que el alma pueda ir a la otra vida después del juicio de los muertos pues entonces las pirámides expresan la idea de la vida después de la muerte son tumbas son construcciones funerarias y como son grandes construcciones por eso monumentales ¿ya? políticamente las pirámides expresan pues el poder del faraón socialmente la explotación laboral ahora la pregunta es cuidado que caigas ahí explotación de campesinos explotación de obreros explotación de esclavos a ver te pregunto ¿a quién se explotaba en Egipto para la construcción de las pirámides ya ya a ver escúchame con atención escúchame con atención vamos a un ratito dejar libre el chat yo le escúchame para hacerte la la explicación ¿ya estamos listos? ya vi tus respuestas ahora escúchame cuando nosotros nos enfrentamos a una pregunta respondemos en base a cierta información que uno tiene información que uno puede tener por los libros leídos información que uno puede tener pues por algunas cosas que he escuchado recuerda que estamos en un nivel de preparación para un examen de admisión y entonces nuestras respuestas tienen que ser concretas no pueden ser supuestos o sea no puede ser lo que a mí me parece lo que yo creo que es vamos por partes por ejemplo me han mencionado hebreos en las respuestas dos compañeros te hago recordar que los hebreos invaden Egipto durante la segunda crisis conocida como el segundo intermedio nosotros ni siquiera hemos explicado aún el primer intermedio sea más claro para que no te pierdas ya voy a retroceder los hebreos invaden aquí y son esclavizados aquí en el neoteban y estamos acá se entiende por qué no puede ser respuesta hebreos y yo te pregunto tú has encontrado que los hebreos construyen pirámides eso se encuentra en un libro o asumiste que como los hebreos fueron esclavizados ah bueno de repente ellos podrían ser estamos claros jóvenes los compañeros que me han marcado como respuesta hebreos les queda claro por qué no pueden ser hebreos los hebreos están acá en el segundo intermedio y son esclavizados en el impero nuevo estamos aquí impero antiguo pirámides ahí está pirámides grande mira ahí está pirámides ok no 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 hay de qué disculparse Ernesto simplemente estamos corrigiendo nada más no hay de qué disculparse listo segundo Egipto fue una sociedad esclavista sí pero no siempre lo fue el Egipto esclavista será acá en el impero nuevo gracias a la invasión de los Ixos y al uso masificado del hierro Egipto consolidó su esclavismo aquí por lo tanto en este periodo el sistema que primaba no era el esclavismo sino la tributación por servicios eso significa que pagabas impuesto en trabajo por lo tanto la respuesta tomando en cuenta que Egipto tiene economía agraria son los campesinos específicamente los campesinos tributarios estamos jóvenes correcto Ana Paola eso fue una pregunta difícil de San Marcos del año 2007 mucha gente respondió esclavismo y la respuesta era tributación por servicios el sistema que permite la construcción de las pirámides estamos jóvenes no no los esclavos ya hello no ahora fallar fallar es parte de la preparación y sobre todo en esta pregunta de alto nivel fue una pregunta difícil de San Marcos pero lo que me preocupa es lo siguiente el poder del faraón también el poder del faraón económicamente representa la tributación por servicios que es justamente lo que acabo de analizar ahora escúchame con atención esa pregunta era alto nivel era una pregunta muy difícil así que normal que hayas fallado no hay problema pero hay una contraparte que es la siguiente este material usted ya lo tiene colgado la pregunta es lo utiliza y si la respuesta es sí lo está utilizando bien porque mira por acá fin dice la rivalidad entre los marcas y faraones ahora voy a explicar eso un ratito y acá dice nota las pirámides reflejan la inmortalidad nota se construyen bajo la tributación por servicios o sea impuesto en trabajo no en esclavismo ya entonces te lo he colocado ahí como nota porque ha sido pregunta difícil de esa mesa en marco ya listo observación ahora quiénes quiénes son los nomarcas los antiguos jefes de aldea del egipto preinástico estos jefes de aldea representan te pregunto la unidad o la división de poder los faraones que representan la división o la unidad de poder los faraones representan la unidad mientras que los nomarcas que fue la primera pregunta que te hice representan la división entonces la rebelión de los nomarcas va a traer como consecuencia la falta de unidad en egipto y cómo se le llama en egipto a la falta de unidad intermedios intermedios ¿quiénes son los felás? los felás son los campesinos tributarios por si acaso los que construyen pirámides los felás son los campesinos tributarios acá tenemos una fotografía de la famosa pirámide de Keops si yo retrocedo esta que está acá es otra visión de la pirámide de Keops lateral es una visión frontal ahí está ahí está la famosa esfinge que muchos creían que representaba al faraón Keops su rostro en la actualidad la arqueología no se pone de acuerdo porque al parecer según las investigaciones no correspondería cronológicamente el gobierno de Keops Egipto es un tema para los especialistas no para nosotros que somos nivel pre no no para los entendidos hay una ciencia llamada egiptología sí hay una ciencia exclusiva solamente para estudiar Egipto los especialistas se llaman egiptólogos ellos tienen un problema en cuanto a la cronología egipcia tú sabes que un evento mientras más antiguo más difícil de fechar es por eso que hay muchas discusiones en cuanto a si ciertas construcciones le corresponden a ciertos gobernantes pero bueno eso te lo comento como curiosidad para efectos de examen de admisión eso no nos va a interesar San Marco no te va a preguntar ese nivel de información ¿ya? entonces ¿qué cosa es un intermedio? los intermedios son periodos donde hay un debilitamiento del poder central o son debilitamiento del poder faraónico el responsable de acabar con esta crisis con este intermedio fue el faraón Mentujotep segundo príncipe de Tebas es por eso que coge a Tebas y le hace capital como este es el segundo imperio egipcio de tres el segundo de tres viene a ser el imperio del centro por eso el nombre imperio medio y como la capital es Tebas periodo tebano en este periodo ocurre lo siguiente se une el dios de Memphis que era Ra con el dios de Tebas que era Amón y así nace el culto de Amón Ra el culto de Amón Ra así es Mentujotep segundo es considerado el segundo unificador ¿por qué? porque he dicho que en los intermedios hay desgregación política fragmentación del poder entonces para que él establezca la capital en Tebas tiene que haber otra vez una centralización política ya que él es faraón representa la unidad política por eso unifica Egipto y como es la segunda vez que se unifica porque la primera fue de Menes él es el segundo unificador por lo tanto él fue el responsable de acabar con la rebelión de los nomarcas ¿ya? otro faraón de la época fue Amenenjet III las primeras obras hidráulicas las hace Menes recuerda que Egipto es una sociedad agraria y requiere pues el control del agua en tiempos del Imperio Medio las obras que hace Amenenjet son las obras de Alfa Jung la más famosa fue la represa del lago Meris o lago Moeris muchachos una pequeña pausa yo no sé si de repente usted ya que está en otra época obviamente con respecto a la mía yo soy ochentero ¿no? lo que hemos visto en TV es diferente obviamente mi niña es diferente a la tuya obviamente la música es totalmente distinta yo sé música noventera ¿no? totalmente distinta ¿ya? mi época pues estaba pues el tecno ¿no? este la tecno cumbia que se había fusionado ¿no? la cumbia con el tecno ¿no? y recién surgía pues las variantes de reggae hacia reggaetón ¿no? finales 90 inicio de 2000 ya ahora usted está en la onda del track y un tipo de música ¿no? pero a lo que iba a ser lo siguiente hay alumnos que les gusta ver dibujos que no son de su época no digo que todos conozcan ¿no? pero de repente por ahí alguno de ustedes alguno de ustedes ha visto acerca de los felinos cósmicos en inglés son los undercats ahora ¿por qué hago referencia a este dibujo? bueno en mi época todos decíamos dibujo ¿no? en la actualidad se habla de anime cartón dibujo manga mangaka ya no voy a entrar en discusión contigo de eso ya no me interesa eso solamente los que los que conocen pues mi estimado imagínate que me pongan de los 140 que son 120 que no hayan visto y que me pongan yo no vi yo no vi yo no vi por eso no es necesario que me pongan si no lo vieron tranquilo 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 le voy a explicar por qué hago referencia al dibujo lo que pasa es que el enemigo de Leono es un señor que es conocido como Munra entonces ayúdame por favor ¿en qué acaba la palabra Munra? a ver tú eres un genio por favor dime ¿en qué acaba la palabra Munra? Munra 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 pausa pausa escúchame Munra 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 déjame tranquilo a tu faraón Lopshari ya déjame a tu faraón Lopshari y hasta que me saluda ya me dice deja tu faraón tranquilo a lo que voy es lo siguiente escúchame Ra es el dios de Memphis y que hemos explicado que es lo más importante el periodo Menfita muchachos que es lo más importante que hemos explicado el periodo Menfita en la diapo anterior las pirámides y que hemos dicho que son las pirámides en que quedamos que eran las pirámides no eran tumbas las pirámides no eran tumbas y que hemos explicado de esas tumbas así es Matías no hemos explicado que se aplica la momificación por la creencia en la vida después de la muerte justamente este elemento del dibujo que te mencionaba Munra es una momia y está durmiendo en un sarcófago dentro de una pirámide y cuando va a pelear con Leonor el antagonista del dibujo siempre le hace su frase famosa transforme en este cuerpo decadente en Munra el inmortal ¿se entendió muchachos la analogía? entonces ese dibujo de los tóndercas el enemigo de los protagonistas Munra está bastante ligado a la religión egipcia Ra es el dios de Memphis Memphis fue capital del imperio antiguo donde se construían pirámides por eso Munra vivía en una pirámide esas pirámides son tumbas como lo hemos analizado los egipcios creen en la vida después de la muerte y momifican sus muertos por eso Munra es una momia que está dentro de un sarcófago dentro de una pirámide y hace referencia a la inmortalidad ¿qué tal gentita? ¿se entendió? listo este periodo va a llegar a su fin cuando un pueblo extranjero conocido como los Ixos invadan Egipto originándose una nueva crisis pero nosotros ya sabemos cómo se le llaman las crisis egipcias intermedios pero ya hubo un intermedio por lo tanto la invasión de los Ixos genera el segundo intermedio y nosotros ya sabemos que los intermedios hay fragmentación política hay división del poder los Ixos en un breve periodo de tiempo van a autoproclamarse faraones las fronteras se van a debilitar y en ese contexto es que llegan los hebreos a Egipto según la sagrada escritura en la Biblia los hebreos llegan a Egipto si mi memoria no me falla porque un hermano Josué si mal no recuerdo es vendido por un poco de cereales de trigo en aquella época si es que mi memoria de la lectura bíblica no me falla hace bastantes años que no leo las sagradas escrituras cuando era niño hace más de 35 años luego viene la famosa José luego viene la famosa escena de el interpretador de los sueños claro José cuando crece se gana un lugar en el no en la burocracia faraónica de los Ixos cuando interpreta pues los 7 años de las vacas gordas y los 7 años de las vacas flacas y luego permite la llegada de su familia a Egipto como colonos ¿no? perdonándolos por lo que le habían hecho ¿no? así es si es que mi memoria no me falla así fue bueno eso es bíblicamente hablando históricamente hablando el contexto es la llegada de los Ixos el tema es que los egipcios luego van a recuperar el control del estado van a recuperar el poder y van a terminar expulsando a los Ixos y todos esos hebreos que llegaron como colonos se convertirán en manos de obra en fuerza laboral en esclavos ah por eso te decía que el periodo en el que los hebreos fueron esclavizados fue en el neotebano en el imperio nuevo ¿ya? entonces ¿quién fue el responsable de expulsar a los Ixos? ese fue el faraón Amoxis que en los libros lo encuentras con diferentes nombres según la traducción Amoxis con S Ames recortado el nombre son traducciones son traducciones su nombre si se traduce al castellano significa el libertador ya que él luchó y expulsó a los Ixos pero durante la invasión de los Ixos hubo una fragmentación política así que por lógica Amoxis lo que hace es volver a unir Egipto y por eso le llaman el tercer unificador ¿está bien? el siguiente gobernante Hatshepsut es una situación muy compleja en Egipto no creo que te lo pregunten en el examen de la misión pero igual voy a hacer la explicación Hatshepsut era hermana del faraón Tutmosis 2 que era hijo de Tutmosis 1 no es necesario que esa parte la escribas solo te lo voy a explicar para que se entienda la secuencia de gobierno nada más no es necesario que lo apuntes solamente escúchame esta parte nada más Tutmosis 1 era el faraón que gobernaba Egipto pero murió siendo joven entonces su hijo Tutmosis 2 y acá las fuentes varían algunos dicen que en una campaña militar otros una enfermedad muere por lo tanto debe asumir su hijo Tutmosis 3 el problema es que ante la muerte prematura de Tutmosis 1 y Tutmosis 2 Tutmosis 3 era muy pequeño era un infante no podía tomar dirección de gobierno y es por eso que gobierna la hermana de Tutmosis 2 que es Hatshepsut Hatshepsut es mujer es una faraona entonces usted se preguntará profesor pero en Egipto sociedad patriarcal los faraones son hijos varones primogénitos ¿por qué Hatshepsut es mujer y gobierna? como te expliqué hay esta pequeña coyuntura de la muerte de Tutmosis 1 de la muerte de Tutmosis 2 y la falta de capacidad de Tutmosis 3 que es pequeño para gobernar en ese contexto ya Hatshepsut suba el poder que es la hermana de Tutmosis 2 profe yo he leído que es la esposa de Tutmosis 2 sí pero profe usted me acaba de decir que era su hermana ajá oh profe no seas atorralte yo estoy haciendo mi cuaderno profe estoy apuntando mi teoría bien bonito bien chévere ¿qué pongo profe? ¿era su hermana o era su mujer? no entiendo ¿cómo que ambas profe? no me vacile profe ¿a qué me toqué a usted? no en el mundo antiguo ojo en el mundo antiguo antiguo era usual que los gobernantes de los estados teocráticos apliquen lo que se llama el incesto real ¿qué cosa es el incesto? tener prácticas sexuales con los miembros de tu familia profe ¿qué enfermos son profesor? calma calma te voy a explicar voy a hacer una analogía con los incas para que se entienda la explicación el inca tenía una esposa no profe el inca era polígamo tenía cientos de esposas sí pero tenía una oficial y a esa oficial se le llamaba la colla y la colla generalmente era la hermana del inca y por lo tanto a esa unión se le llamaba se le llamaba incesto real Nils no vamos a dar argumento de valor porque no podemos opinar sobre un evento histórico que tiene otra connotación histórica recuerde mi estimado Nils que no podemos cometer anacronismo no es mi intención evaluar si es bueno o malo que haya desaparecido eso tiene una explicación en un contexto histórico determinado que se llama la teocracia en ningún momento estamos tratando de avalar o decir que esa práctica es correcta en la actualidad no es la intención de la clase por si acaso por favor entonces escúcheme con atención los estados teocráticos usan la religión como instrumento de poder entonces se busca que los gobernantes sean entre comillas lo más puro posible por lo tanto el inca no podía tener como esposo oficial a una jatunruna por ejemplo si él es hijo de dios entonces debe estar con la hija de los dioses el inca es hijo del sol quien es hijo de la luna la coya su hermana y el aves esposa oficial ¿cómo se llama eso? incesto real ¿para qué? para garantizar la pureza de sangre en aquella época algo muy similar aplicaban los egipcios ¿ya? el tema de las relaciones familiares y parentales tienen que ver con un desarrollo económico sociopolítico histórico la monogamia que conocemos en la actualidad no siempre ha existido por eso se analiza en base a la época en la que se vive ¿estamos ahí jóvenes? ¿les quedó claro? ¿no? entonces Hatsetsuk es una mujer y ya te expliqué cómo llegó al poder cómo llegó al poder listo ahora el problema es cuando tutmosis 3 crece cuando tutmosis 3 crece estimado Ernesto le vuelvo a explicar las relaciones que se desarrollan a lo largo de la sociedad ¿correcto? ¿ya? van tomando una connotación de acuerdo a la época en la actualidad la codificación de leyes y los principios morales ¿ya? de la sociedad determinan que el incesto está prohibido obviamente con una finalidad de proteger lo que es la propiedad privada el patrimonio y la herencia ¿ya? recuerde usted que en la época del paleolítico no existía lo que es familia monogámica como tal ni el concepto de hermano tía o primer hermano como hay en la actualidad es una cuestión más jurídica mi estimado Ernesto que biológica porque bajo ese punto de vista estaríamos hablando de problemas genéticos por ejemplo ya entre la descendencia de los incas por ejemplo ¿me dejo entender? ¿sí? pero bueno jóvenes no es el tema en el que estamos trabajando tiene más curiosidad puede llevarlo con su profe de biología repito acá nadie está avalando el incesto simplemente es una explicación histórica de cómo justifica su poder la clase inca y la clase egipcia se están desviando del punto en cuestión ¿puedo continuar jóvenes? ok listo ahora entonces le decía el problema es cuando tutmosis 3 es adulto porque cuando tutmosis 3 es adulto entonces Hatshepsut debía dejarle el poder sin embargo no lo hizo Hatshepsut era madrastra de tutmosis 3 profe ya me rompió la cabeza ¿cómo que madrastra? recuerda que el faraón al igual que el inca podía tener múltiples mujeres había poligamia en aquella época entonces Hatshepsut se enquista en el poder algunos hablan de peleas guerras entre Hatshepsut y su hijastro tutmosis 3 al final Hatshepsut se aburrió de gobernar y le dejó el trono a su hijastro tutmosis 3 que roche pasar a la historia como el vencido por tu madrastra tutmosis 3 traumadito entonces empezó a hacer campañas militares y como ya tenía el uso del hierro traído por los hixos empezó a conquistar un montón de territorios por eso tutmosis 3 alcanzó la máxima expansión territorial no confundas con la expansión comercial la expansión comercial alcanzó Hatshepsut que llegó hasta la zona del Punt que actualmente es Somalia que lo estoy mostrando acá en el mapa la expansión territorial la consiguió tutmosis cuando conquistó Siria nadie llegó más allá que tutmosis 3 estamos gente se entendió el siguiente gobernante es Amenófis cuarto escúcheme Amenófis cuarto impulso el culto a un solo Dios Amenófis cuarto Michelle si le voy a responder esa pregunta voy a tener que responder cómo morió Amoxis cómo morió Hatshepsut cómo morió Amenófis no es relevante mi estimado Michelle Egipto tiene más de 30 familias faraónicas y no es relevante ni importante ni necesario saber cómo morió de cara a faraón ahora escúcheme como tampoco es importante relevante saber quién es Amenófis 1 Amenófis 2 Amenófis 3 recuerden que nosotros tenemos que trabajar los puntos importantes de cara a lo que es la preparación a nivel pro universitario no se centren en cosas triviales que no tienen que ver con esa misma misión ahora escúchame Amenófis 4 impone el culto a un solo dios el dios Atón su reforma fue conocida como reforma atoniana por el culto del dios Atón Amenófis hace una cosa totalmente contraria a lo que ocurría en Egipto en Egipto lo que importaba era el politeísmo porque habrían varios dioses él no él implata el culto a un solo dios a eso se le llama la reforma monoteísta de Amenófis cuarto ahora en los libros figura el sobrenombre Amenófis cuarto como Akenatón pero escúchame no es un simple cambio de nombre lo que ocurre lo que ocurre ya es que es un título y para eso hay una pregunta difícil que te voy a hacer y a ver cómo me la respondes cuál fue el objetivo de Amenófis cuarto cuál fue el objetivo de Amenófis cuarto al imponer el culto a un solo dios gracias Adriana debilitar a los sacerdotes de Tebas debilitar al clero de Amón Ra ahora la pregunta es cómo has respondido una pregunta muy difícil excelente felicidades ahora yo te pregunto cómo alguna idea si no tienes idea no te preocupes normal normal me indicas y yo te explico no hay problema ¿te rindes? con confianza con confianza te voy a explicar Alexa te voy a explicar miren muchachos tanto en Egipto como en el mundo Inca los sacerdotes tenían una posición privilegiada tu profe de HP te ha enseñado que los Incas tenían derecho a tierras es más las tierras del clero eran las más fértiles para producir el mejor maíz y hacer la rica chichejora bebida sagrada en las festividades Incas no es muy diferente en Egipto en Egipto los sacerdotes tienen derecho a tierra y en Egipto los dioses escúchame oficiales eran más de tres mil entonces por sentido común muchachos por sentido común si hay tres mil dioses te pregunto hay cuchoscientos sacerdotes si o no muchachos si hay tres mil dioses te pregunto hay cuchoscientos sacerdotes si o no entonces el faraón consideraba que esa presencia numerosa de sacerdotes podía ser una amenaza al poder del faraón el faraón quería debilitar a los sacerdotes por eso lo primero que hace es chao politeísmo o la monoteísmo entonces ya no hay tres mil dioses ahora solamente hay uno atón así es Alejandra ahora escúchame pasa lo siguiente entonces los demás sacerdotes los demás sacerdotes que hacen quieren adorar a este nuevo dios para tener derechos y recibir tierras y que hace amenofis no 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 para tu coche yo soy aquenatón que significa aquenatón el único sacerdote oficial del único dios atón muchachos si amenofis ahora aquenatón se convierte en el único sacerdote oficial de atón del único dios te pregunto los demás sacerdotes tendrán derecho a tierras ya no porque ya no tienen culto porque ya no tienen culto te das cuenta entonces como debilita amenofis cuarto a los sacerdotes quitándoles el derecho a recibir tierras porque la tierra en la sociedad agraria egipcia es fuente de poder pues de esa manera el faraón debilita los sacerdotes y concentra su poder ahora escúchame todo esto se está dando en el periodo neotebano donde la capital obviamente es tebas y nosotros ya sabemos quien era el dios de tebas en ese momento amón ra o amón ra según lo que hemos explicado en toda la clase tiene el dios en ese momento de tebas amón ra por lo tanto los principales sacerdotes perjudicados fueron los sacerdotes de tebas y el clero de amón ra como el clero de amón ra no le gusta esta situación presionan al gobierno amenofis y amenofis incluso tuvo que irse de tebas y gobernar desde otra ciudad llamada tel el amarná por eso la reforma también se le llama reforma amarniana ahí contó con el apoyo de su mujer la famosa nefertiti muchachos más adelante va a llegar un joven al poder este joven se llamó tutan aj atón muchachos en qué palabra termina tutan aj atón muchachos en qué termina la palabra tutan aj atón en atón y nosotros ya sabemos que atón es el nuevo dios impuesto por amenofis pero amenofis ya no está y entonces los sacerdotes de tebas presionan a este niño porque era un joven era un niño tenía 12 años otros dicen 16 a cambiarse de nombre a tutan aj amón muchachos tú lo conoces con el nombre tutan cam ahora en qué palabra acaba tutan cam en amón y nosotros ya sabemos quién es amón dios de tebas por lo tanto tutan cam elimina a atón no sólo de su nombre sino como culto oficial y restablece el culto amón y restablece el culto amón o sea elimina el monoteísmo y restaura el politeísmo la pregunta es porque él quiso o lo impusieron muchachos porque él quiso o lo impusieron lo impusieron los sacerdotes de tebas entonces para evitar que tutan camón se convierta en un enemigo del clero de tebas se dice no hay prueba de ello que lo matan ya se dice que el clero de tebas mata a tutan camón no hay una versión oficial al respecto hay muchas teorías muchas suposiciones de una enfermedad de un golpe en el parietal ya hacer una autoxia a una momia de más de dos mil años obviamente es complicado por eso no es necesario que pierdas tiempo sabiendo cómo muere cada faraón eso no interesa luego tienes a rancés segundo en ese momento se expandían los hititas que ya habían conquistado babilonia él detuvo solamente cambia la palabra amón y ponle atón nada más tutankatón solo que en egipcio es tutankatón tutankatón castellanizado entonces rancés frena a los hititas en una batalla conocida como la batalla de Kadesh y se firma un acuerdo conocido como el acuerdo de Kadesh francés narra sus hazañas en un poema conocido como el peema del pentauro y hace una construcción famosa para su famosa esposa Nefertari el templo de Abu Simbel y termina las construcciones de Luxor y Karnak luego Egipto se invadió por diferentes pueblos Nubios Etiopes Libios luego los Asirios invaden Egipto los egipcios intentan liberarse logran por un breve periodo llevan la capital a Saiz se llama eso periodo Saita pero luego llega Persas Cambices hijo de Ciro y conquista Egipto ahora en clase de Grecia veremos como Macedonia conquista Persia y Egipto pasa dominio macedónico estoy explicando Adriana luego los romanos conquistan Macedonia y ahí surge la figura de Cleopatra VII que es la última gobernante de Egipto que es sometida por la expansión de Roma ya que estaba aliada con un romano conocido como Marco Antonio que será vencido por Octavio en la tercera guerra civil como eso contesto tu pregunta mi estimada Adriana a toda esta época se le conoce como la dominación extranjera no es la decadencia o periodo tardío Egipto ya listo que tal muchachos su explicación del desarrollo histórico de Egipto ya hemos explicado te das cuenta que es diferente narrar explicar analizar es diferente ya listo bueno vamos a quitar esta PPT y vamos a compartir esta ¿no? confirma que se visualiza la nueva PPT por favor gracias Miguel confirma que se visualiza la nueva PPT ok muy bien ahora vamos con la primera buena noticia vamos con la primera buena noticia tengo acá registrado yo el resultado y las estadísticas de nuestra prueba pasada para empezar muchas gracias a los compañeros que a pesar que nos quedó corto el tiempo la semana pasada dieron su prueba en forma masiva yo estoy bastante agradecido son 140 compañeros que han realizado que han realizado la la prueba Nils estoy preguntando y todos tus compañeros me indican que si se visualiza la pantalla Alilla Camila Rosa Miguel he preguntado si se visualiza y me indican que si se ve la pantalla ¿ya? bueno la pregunta número uno dice así la pantalla de la prueba no es necesario mi estimado yo lo he conversado con ustedes ¿te refieres a la pregunta en sí o a la estadística? escúcheme la primera pregunta dice así las ciudades de la Grecia clásica fundadoras de colonia ¿ya? muchachos esta pregunta ha tenido un 96% de eficiencia 134 compañeros han marcado adecuadamente solamente han fallado 6 de los 6 que han fallado 3 han marcado la alternativa Burgos los Burgos son ciudades que veremos en la clase de baja edad media hemos explicado el concepto de Burgos en la clase de Grecia ya los Burgos son las ciudades de la baja edad media estamos trabajando de la antigua dos compañeros marcan la clave B civitas civitas es ciudad pero en latín en Roma estamos en clase de Grecia y un compañero marca marcas bueno desconozco el argumento de por qué el compañero elige la clave marcas si yo elijo una clave es porque yo sé o creo que es la respuesta no creo que no es recomendable lo que hemos explicado no tienes idea de la respuesta marca desconozco la respuesta las marcas corresponden al imperio calolingio son provincias limítrofes de carlo magno edad media no tiene nada que ver con la clase de Grecia no hemos trabajado el concepto de marcas en Grecia si bien es cierto es una muy buena nota todavía hay un pequeño grupo reducido alumnos que no está marcando correctamente y hay que corregirlo 134 alumnos bien y espero que los seis compañeros que hayan fallado estén escuchando el sustento para corregir su respuesta la pregunta número dos bajó un poquito 91% si también la respuesta metrópolis correcto nils egipto termina con invasión de roma ahí se pone fin a la historia egipcia dice la sociedad espartana quienes se dedicaban a las actividades militares y políticas ojo ahí entonces 127 marcan correctamente uno marcó la clave a y 12 marcó la clave b que dice la a metecos los metecos son extranjeros atenienses nada tiene que ver con esparta y 12 compañeros han marcado periecos los periecos son espartanos es decir son de esparta sí pero no tienen acceso al poder en alibres sin derechos políticos por lo tanto no puede ser la respuesta periecos la respuesta son los espartanos solo que acá te puse el otro nombre los homoyois y por si acaso te puse la otra palabra espartiata esa es la respuesta correcta hay una pequeña dificultad no pero la mayoría lo ha marcado bien 127 correctas respuesta homoyoi espartiata espartano y la última pregunta también tuvo un 91% de eficiencia una de las causas para el inicio de las guerras médicas acá han marcado 128 en forma correcta pero la clave está distribuida dos han marcado la A nueve han marcado la B y uno marcó la D vamos a ver qué dice la A la disputa entre líderes griegos te estás confundiendo de guerra por eso te decía que lo primero que debes saber de una guerra son los rivales muchachos cómo se llama la guerra en la que pelean los líderes griegos cómo se llama la guerra en la que pelean esparta contra atenas gracias claudia las guerras del peloponeso correcto las guerras del peloponeso las guerras del peloponeso muchachos quien terminó ganando las guerras del peloponeso los espartanos o los atenienses ganan los espartanos por lo tanto después de las guerras del peloponeso hay una breve hegemonía de esparta y una decadencia de Grecia una decadencia ¿por qué profesor? porque estaban peleándose las dos polis más importantes la principal consecuencia de las guerras del peloponeso va a ser la crisis de las polis griegas y eso lo va a aprovechar ¿quién? Macedonia pero ¿por qué pelearon los griegos entre ellos profe? porque el triunfo de Atenas en las guerras médicas le permitió a Atenas alcanzar su apogeo muchachos para hoy te mandé a leer cómo se llamó el apogeo de Atenas luego de las guerras médicas el siglo de Pericles y el siglo de Pericles Claudia excelente consolida la democracia ateniense el siglo de Pericles gracias a las guerras médicas permite el desarrollo de la democracia en Atenas y eso no le gusta a los espartanos por eso rivalizan en las guerras del peloponeso muchachos ¿quién aprovecha que Grecia esté en decadencia luego de las guerras del peloponeso? hay un pueblo vecino que está al norte y de Grecia que aprovecha la crisis generada por las guerras del peloponeso Macedonia Alilla Macedonia Persia no está al norte de Grecia Persia está al frente y Persia no conquista Grecia los griegos ganan las guerras médicas y luego Macedonia conquista Persia muchachos ¿y cómo se llamó ese personaje ese bravo de Macedonia que pudo conquistar Persia? ¿cómo se llamó ese? claro Alejandro Magno claro y cuando Alejandro Magno conquista Persia ¿cómo se llamó ese intercambio cultural generado por la mezcla de expansión de cultura griego occidental con la cultura persa oriental porque Persia estaba en oriente Grecia y Macedonia en occidente ¿cómo se? helenismo a ese concepto se le llama gracias Malena helenismo ya el periodo Claudia se le llama helenístico es un sincretismo cultural excelente básicamente hemos hecho con este pequeño resumen la clase el día de hoy prácticamente así es Alejandro excelente ¿ya? entonces un compañero me marca la D mercantilismo griego muchachos el mercantilismo es una fase del capitalismo el capitalismo corresponde a la edad moderna nada tiene que ver el mercantilismo en el mundo griego ¿ya? nada que ver y nueve han marcado la B la injusta repartición de tierras en Atenas muchachos la pregunta es por las guerras médicas las guerras médicas tienen dos causas uno la expansión del imperio persa y dos el control del ejeo y está en la alternativa C 128 respuestas la expansión del imperio persa ahora no hay que confundir primero es guerras médicas Grecia contra Persia luego es siglo de Pericles apogeo de Atenas luego guerras del Peloponeso Esparta contra Atenas y luego expansión de Macedonia que conquista Persia ese es el orden ¿ya? en este caso la pregunta era por la causa de las guerras médicas la expansión del imperio persa sino que yo aproveché la pregunta para hacer una síntesis de la clase que te mandé a leer para hoy Grecia 2 ¿ya? y eso de repente lo ha podido confundir de repente algunos compañeros tranquilos 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 ese ha sido nuestro calentamiento recién vamos a comenzar ¿listos muchachos? entonces producto de esas notas hemos sacado la siguiente estadística solamente dos compañeros con cero de promedio la semana pasada fuimos tres mejoramos ahora solamente dos tres compañeros con nota de seis o sea con una correcta la semana pasada fuimos doce ahora solamente tres mejoramos solamente diecinueve compañeros con un error que fueron doce diecinueve sacaron doce la semana pasada fue treinta y siete y la prueba le hemos dado ciento cuarenta y un ciento cuarenta compañeros eso quiere decir que hay ciento dieciséis alumnos que han sacado nota perfecta dieciocho ya ciento dieciséis alumnos han sacado la nota máxima dieciocho y es un récord porque la primera semana fueron noventa y uno la segunda bajamos ochenta y uno la tercera subimos ochenta y siete y ahora rompimos la barrera de los cien así que felicidades al salón por esa nota excelente de la semana pasada que ha arrojado un promedio de dieciséis coma siete superando el quince de la semana pasada la semana pasada nos quedamos sin material por una décima porque en la semana dos sacamos quince coma uno y sacamos quince la semana pasada eso quiere decir que terminada la clase ya voy a subir un material de Grecia ya terminada la clase te voy a subir un material de Grecia ya listo pero pero ojo todavía hay dos puntos por resolver número uno promedio total dieciséis coma siete tenils ahora luego sacaré el promedio del mes luego sacaré el promedio del mes ahora muchachos todavía alumnos muy pocos pero hay que no estamos yendo bien y hay que mejorar hay que mejorar y eso solo se consigue trabajando nada más ya siguiendo las sugerencias que se le da prestando atención tomando nota ya no hay otra forma no hay otra forma ya listo y segundo eso quiere decir que hoy tenemos una meta muy alta hoy tendremos que pasar ese dieciséis coma siete si queremos material de Grecia dos adicional aquí ya tenemos tendremos que sacar más de dieciséis coma siete así que sin más prestado atención a la resolución no debería haber problema con la prueba de hoy ya listo entonces se acabó el calentamiento listo para comenzar muchachos vamos a ver cómo nos va hoy y en base a eso tengo otro regalo para ustedes vamos a ver cómo nos va hoy y en base a eso tengo otro regalo para ustedes listo comenzamos comenzamos nosotros en su mayoría ya conocemos la ubicación de los griegos los griegos se encuentran hablando de puntuación cardinal al sudeste de Europa o sea en la parte inferior derecha de Europa una zona conocida como la península balcánica o península de los balcanes que es esto que usted está visualizando aquí ahí está los balcanes se adentran en lo que es el mediterráneo que está conformada por el mar egeo mar tirreno jónico y adriático en la imagen solamente aparece el egeo a la derecha de los balcanes a esto se le llama mediterráneo oriental como te das cuenta Grecia es una zona muy accidentada como puede ver en el gráfico hay muchas zonas elevadas podemos notar que hay también porciones de tierra rodeadas de agua a eso se le llama la Grecia insular mientras que los balcanes es la Grecia peninsular y los límites de rojo que tú ves es la Grecia continental ahí está la Asia menor dentro de los balcanes hay a su vez dos subpenínsulas la ática que estamos señalando aquí y la del peloponeso que señalamos acá ahí estarán luego es parte de Atenas más adelante los espartanos se desarrollan a orillas del río Grotas mientras que los atenienses a orillas del río Cepiso la zona del peloponeso donde estaba Esparta era una zona muy productiva por eso los espartanos eran básicamente agricultores por eso los homoiois eran básicamente terratenientes al norte de Grecia por acá en esta franja roja se encuentra Macedonia que luego va a aprovechar las rivalidades internas de Grecia para conquistar el territorio al sur tenemos la isla de Creta que fue famosa durante la primera etapa del periodo de Geo conocido como periodo cretense o minoico minoico por los reyes minos cretense por ubicarse en la isla de Creta ahí destaca la ciudad de Nosos que era su principal centro político al este encontramos el Egeo que es parte del Mediterráneo el Mediterráneo Oriental y que fue el escenario de la guerra entre atenienses y persas el Asia Menor y el Egeo esa fue la zona de conflicto al oeste encontramos el mar yónico o mar jónico que cosa es la Grecia continental la franja roja que usted ve es la Grecia continental Tesalia epiro Asia Menor que es la Grecia peninsular los Balcanes y eso incluye el Peloponenso y el Ática y que es la Grecia insular las islas las cícladas Creta la más famosa de todas ahora recuerda que a San Marcos no le importa que usted memorice esta información lo que nos interesa es interpretar más adelante los persas van a conquistar esta zona el Asia Menor donde Atenas había fundado colonias por esas colonias luego le piden ayuda a Atenas para liberarse el dominio persa por eso el control del Asia Menor fue una de las causas de las guerras entre griegos y persas luego Persia invade Grecia y otra causa cual va a ser el control del Egeo o sea el Mediterráneo oriental como la guerra la van a los atenienses Atenas libera el Asia Menor la conquista y controla el comercio Egeo lo que le permite alcanzar su apogeo el siglo de Pericles quien consolida la democracia en Atenas San Marcos preguntó consecuencia de las guerras médicas apogeo Atenas y consolidación de la democracia San Marcos preguntó cual es el fundamento del siglo de Pericles el control del Egeo mira ve con este gráfico ya estamos viendo preguntas de examen de admisión de hechos posteriores solamente analizando el medio geográfico nada más esta imagen es la misma que la anterior solamente que mejorada esta es una imagen del aspecto físico de los Balcanes para ver el tema montañoso lo que ve a impedir la unificación territorial por eso los griegos se dividen en ciudades independientes las famosas polis y acá tenemos un mapa que incluye las ciudades que hemos mencionado ahí está por ejemplo Esparta en el Peloponeso ahí está Atenas en el Ática ahí está la famosa Mileto que fue sometida por la expansión persa ahí está Macedonia el Epiro la Grecia continental ya entonces lo que he mencionado acá en forma oral acá está en forma escrita los griegos presentan dos etapas en su historia la etapa Egea y la etapa griega a los griegos les considera antepasado mítico de Helen por eso ellos se hacen llamar Helenos los Egeos son antecedentes de los Helenos prefijo de antes pre por eso se llaman los prelénicos se llaman Egeos por el mar de ahí el nombre de Egeos los Egeos presentan dos subperiodos que es el periodo minoico ya el periodo minoico ¿por qué se llama minoico? por los reyes minos les sugera leyenda del minotauro que lo ven en clase de literatura profe ¿los minoicos son cretenses? sí porque ubican están en esa isla están ahí son cretenses ¿por qué los misénicos se llaman misénicos? porque los saqueos que invaden creta los saqueos destruyen a los cretenses ellos se invaden y cogen una ciudad llamada Misenas y la convierten en centro político a eso se le llama periodo misénico ahora cuidado ¿cuántas preguntas de examen de misión de San Marcos hay de Egeos? cero no hay preguntas de examen de misión de San Marcos de periodo Egeo esto te lo explico para que entiendas cómo llegamos al oscuro que es un subperiodo de la fase griega los saqueos son invadidos por los dorios los dorios tenían una ventaja militar el uso del hierro entonces los Egeos no conocían hierro sólo conocían hasta bronce cuando usted lea en un libro por ahí bronce griego es el bronce el antecedente de los griegos entonces San Marcos preguntó ¿qué es lo más importante de la Grecia oscura? la introducción del hierro por parte de los dorios pregunta examen a misión luego viene la Grecia arcaica es en la Grecia oscura donde nacen las polis las ciudades independientes y en la Grecia arcaica se consolidan en la Grecia arcaica ya van surgiendo las polis fundadoras de colonias llamadas metrópolis que alcanzan su apogeo en la Grecia clásica siendo las más importantes Esparta Atenas el evento histórico que inicia la Grecia clásica es las sierras médicas ¿cuántas preguntas hay de examen a misiones a marco en la Grecia clásica 11 6 del siglo de Pericles 4 hay guerras médicas y una guerra del Peloponeso ¿cuántas preguntas hay de Grecia arcaica? una ¿qué ocurre ahí? Atenas empieza a fundar colonias en el Asia menor ahí funda Mileto por ejemplo luego en las guerras del Peloponeso cuando Esparta genera una crisis en el mundo griego tras pelear con Atenas eso lo aprovecha Macedonia con su rey Filipo II conquista Grecia y luego su hijo Alejandro conquista Persia es el terribor helenístico que venía de San Marcos solamente en dos ocasiones ¿no? preguntaron ¿qué es el helenismo? que ya explicamos la mezcla de valores culturales entre el mundo griego occidental y el mundo perso oriental y la importancia de Alejandría ¿no? que es un centro de cultura helenística a finales del mundo griego ¿ya? ahora como sé que es difícil manejar esta información porque es mucha información entonces ya usted le había agregado este pequeño cuadrito donde está todo lo que hemos mencionado por ejemplo te dije ¿cómo llega a su fin el periodo aqueo? por la invasión de los dorios que usaban como ventaja el hierro entonces en la Grecia oscura tendrá que estar la introducción del hierro y la invasión de los dorios damos un clic y efectivamente ahí está invasión de los dorios y te mencioné que en ese periodo oscuro nacen las ciudades independientes producto ¿ya? de lo complicado que es el medio geográfico que impedía la unidad de los griegos ahí está nacen las polis las ciudades independientes en la Grecia arcaica esas polis se colonizan se desarrollan y colonizan el mediterráneo pregunta de examen a misión San Marcos del 2016 producto de esa expansión comercial se difunde la cultura griega todo este problema se dio por los siguientes factores presión demográfica y escasez de tierra de cultivo eso favorece la colonización griega en el mediterráneo no las guerras médicas que recién se van a dar en la Grecia clásica aquí las metrópolis alcanzan su apogeo y ya explicamos que son las metrópolis ciudades fundadas de colonias aquí las guerras médicas permiten que Grecia vence a Persia y eso consigue Atenas su apogeo el siglo de Pericles esto no le gusta a Esparta que rivaliza con Atenas en la guerra del Peloponeso esto trae como consecuencia la crisis de las polis griegas que lo aprovecha Macedonia el gran Filipo II que vence a los tebanos en la batalla de Queronea Teba se había rebalado antes ante Esparta Filipo II quiere conquistar Persia pero es asesinado su hijo Alejandro conquista Persia en Iso, Granico y Arbelas y producto de esa conquista genera un sincretismo cultural el helenismo Alejandro Magno muere y le divide su imperio entre sus generales un general llameo Ptolomeo tomó África y ahí tomó el control de Egipto de ahí nacerá la dinastía ptolomaica y ahí surgirá la famosa Cleopatra por el tiempo Macedonia se fragmenta en reinos helenísticos y para esa época Roma ya fortalecida por su triunfo en las guerras púnicas ante Cartago va a conquistar lo que quedaba de Macedonia y conquista los reinos helenísticos incluido Egipto pues te decía en la clase pasada que Egipto al final sometida por Roma mira cómo se conecta todo ¿está bien jóvenes? ya ahora escúcheme un ratito voy a dejar de compartir este material un segundo muchachos escúcheme Grecia es un tema bastante amplio bastante amplio ¿ya? Roma también es bastante amplio Roma lo vamos a ver en tres semanas en el básico solo hicimos una clase de Grecia nada más y fue a grosso modo guerra médica civil y pericol es lo más importante ¿ya? he mejorado el material de guerras médicas y lo de pericles mira por favor acá esto que está acá me lo lees por favor ahí está lo que hemos explicado ¿qué es el máximo apogeo de Atenas? ¿cuál es el sustento? el control del Egeo que es Mediterráneo Oriental ¿qué hace pericles? consolida la democracia con rojo examen de misión y ahí Atenas alcanza su máximo apogeo en arte de ciencias letras si has leído para hoy como te lo sugerí si has resumido tienes que haber encontrado esa información ¿no? que en el silo de pericles se desarrollan las artes, ciencias, letras ¿ya? entonces acá te he colocado en imágenes algunas cosas importantes del silo de pericles miren muchachos ¿alguien sabe cómo se llama lo que estamos viendo ahí? ¿alguien sabe qué estamos viendo ahí? esa es la famosa Acrópolis mi estimado Miguel todo lo que estamos viendo ahí esa es la famosa Acrópolis dentro del Acrópolis está el Partenón dentro del Acrópolis el Partenón entonces ahí está algunas construcciones del mundo griego como el Odión el Teatro que fue pregunta examen a misión San Marcos las columnas más importantes del mundo griego ¿ya? las columnas el Dórico el Jónico el Corinto ¿ya? ahí está el Partenón ese es el Partenón mi estimado Miguel están los ejemplos del Erectellón y el Templo de Zeus la escultura griega que ha sido pregunta examen a misión Fidias el más grande escultor Polícleto que fue pregunta examen a misión y Mirón que es famoso por su obra El Discóbulo ¿no? el hombre lanzando el disco los historiadores que fue pregunta examen a San Marcos Herodoto sonar a las guerras médicas y tú sigues la guerra entre Esparta Atenas las guerras del Peloponeso información filosofía usted tiene un curso de filosofía pero Callao preguntó a Portereo la filosofía ahí está Sócrates y su discípulo Platón pensamiento socrático y sus rivales los sofistas orador Pericles y el más grande Demóstenes autor de las filípicas hay que analizar en qué coste la obra información adicional lo que más ha venido en San Marcos la tragedia griega ahí está Esquilo Sófocles Eurípides Esquilo Sófocles examen a misión Aristófanes examen en literatura mayor comediante hay que sus obras más importantes cada uno de ellos las guerras del Peloponeso entre Esparta y Atenas y un resumen del periodo helenístico que se consigue por la difusión de la expansión del Imperio Macedónico ya entonces muchachos por favor sáquenle bastante provecho a este material de Grecia dos siglo de Pericles Peloponeso y Macedonia está bastante detallado mejorado para los que ya han llevado conmigo el básico con respecto al Intermedio está bastante mejorado ya la próxima semana el tema es muy 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 pequeño es casi nada ya la próxima semana Roma Monarquía ubicación reyes obras y sacaboya es todo lo que debe saber una lista de siete reyes con sus obras nada nada si quieres puedes ir leyendo Roma República que es amplísimo ya la próxima semana continuamos la explicación de Grecia que solamente hemos hecho una visión genérica nada más si muchachos vamos a ver cómo le va en la prueba el día de hoy les voy a mandar el el link para que pueda responder las preguntas ya saben que no le pongo fecha de caducidad si que va a estar presente toda la semana pero sería bueno que lo hagan inmediatamente que está bastante sencillo que están fresquitos listo entonces la próxima semana continuamos jóvenes ya saben resumen Roma Monarquía ubicación de Roma reyes obras se acabó simple y estudiate la PPT que estoy dejándote para destrozar la próxima semana el análisis ya listo ahí está muchachos el link de la prueba muchas gracias por su atención vamos 15 de promedio se puede mejorar listo vemos la próxima semana la pregunta 1 perfect en la pregunta 2 están fallando cuidado dice guerras del peloponeso cuidado ya dice guerras del peloponeso y en la pregunta 3 un pequeño error lo demás perfect muy bien fíjate bien en la pregunta 2 que es la pregunta que más complicada le está dando es una consulta parte mi estimada Claudia del examen te lo respondo por por interno mi estimada Claudia que la sesión ya terminó lo respondo por el chat interno hay 12 compañeros que han dado la prueba ya listo Aldair y Alexa los demás compañeros están respondiendo sin problemas somos 14 de promedio chau que esto es fracuese 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 Gracias por ver el video.